Hola, Lizandra. Estamos nuevamente en otro punto de la ciudad. A ver, contanos. Exactamente, aquí nos encontramos en el centro de Paraná, Sonia, porque vamos a hablar un poco de la cuestión económica, de las ventas por el Día del Padre que cayeron, por cierto, desde la CAME, lo han informado a nivel nacional, que han caído en un 44% respecto a la misma fecha del año pasado, pero queremos conocer cómo es la situación o cómo ha sido también aquí en la ciudad de Paraná. Vení, acompáñame, vamos a entrar a uno de los comercios que maneja el rubro de indumentaria, también calzado para hombres. Bueno, ¿cómo han sido las ventas durante el fin de semana, sobre todo para el Día del Padre? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bien, teniendo en cuenta la situación, digamos, por la que estamos pasando, la verdad que el fin de semana hubo bastante movimiento de gente y las ventas fueron, acompañaron, digamos. Bueno, la CAME ha emitido un informe que han bajado un poco las ventas, sobre todo algunos de los sectores. ¿Ustedes notaron respecto al año pasado caída en las ventas? Sí, 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 hubo algo de caída, pero el fin de semana hubo bastante movimiento. Ahora tenemos que ver a fin de mes, que siempre hacemos una evaluación con respecto al año anterior, cómo quedamos, digamos, pero se notó algo más de movimiento que lo que venía haciendo en el transcurso de la semana. ¿Sirvió el horario extendido del día sábado? Sí, sirvió muchísimo. Igual a la tarde, no sé si fue porque aparecieron algunos casos que la gente como que no se animó a salir o qué, pero a la tarde hubo menos movimiento. El sábado a la mañana hubo bastante gente y después, durante la tarde, mermó un poco. ¿Con respecto al consumo o a lo que la gente gastó, más o menos en promedio? Y en promedio siempre, o sea, con relación al año anterior, siempre las prendas están un poco más caras, digamos, pero sí, la gente siempre busca precio. Yo calculo un ticket promedio en rubro nuestro de 1.500 pesos. Bien, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a usted. Bien, ya en el cierre, Sonia, entonces, conociendo un poco lo que ha sido el movimiento aquí en Paraná, sirvió mucho y este detalle lo queríamos preguntar porque por eso se extendió el horario, por las ventas por el Día del Padre y algo sumo. Perfecto. Lisanda, gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, simplemente en el final les contamos. Ella es Pía.